Bienvenidos a un nuevo video en Otaku Press. El capítulo 53 del manga de Sakura Clear Card ya está disponible desde el canal oficial de Clamp aquí en YouTube, así que como siempre les tengo el resumen, el análisis y algunas teorías locas. Hoy tenemos para hablar harto de las similitudes cada vez mayores entre Sakura y Akiho, así como las habilidades de Momo y quizás pronto estemos cerca de descubrir el nuevo poder de Lonnie-chan. Si aún no revisan el capítulo les dejo el enlace al video de clan para que no se vayan a spoilear y recuerden compartirlo de manera oficial. Si les gusta Sakura tenemos un adelanto de noticias al final de este video también, recuerden suscribirse a Otaku Press para estar al tanto del mundo Cardcaptor. Ahora sí, empecemos. ¿Cómo no dar inicio a este video con la tremenda portada que tenemos para el capítulo 53? Se trata de la suegrita en todo su esplendor a full color. Luce un traje tradicional y recordemos que es la ama y señora del clan Lee y tal como la vemos no tenemos dudas sobre ello. Puedo equivocarme quizás, pero parece que las flores que tiene alrededor son flores de loto. Estuve buscando imágenes de las flores tradicionales en Hong Kong y entre ellas me pareció que esta es la que luce más más parecida, así que si alguno tuviera por allí algún otro dato con mayor seguridad, ya saben, me lo deja en los comentarios. La flor de loto significa longevidad y honor por lo que pude averiguar y obviamente tiene un fuerte simbolismo por lo que calzaría bastante bien con la historia. Aún así, lo más sorprendente aquí son sus ojitos. En el anime de Clear Card hemos visto a Yelan con un traje muy similar al de la primera película de Sakura, pero aquí tiene algunas variaciones por lo que quizás se trate de un traje ceremonial probablemente y vemos que los ojos no son oscuros como se veía en la película. De hecho, en el anime de Clear Card no alcanzamos a ver claramente el tema de los ojos, pero en esta ilustración no hay dudas de que sus ojos son morados. ¿Y quién tiene los ojos morados en esta serie? Ajá, sí, Yuna de Kaito. No estaríamos muy loco si armamos una teoría, ¿verdad? Lo dejaré para el final porque ahora pasemos al resumen. Esta vez por fin tenemos la gran esperada cita entre Sakura y Shaoran, aunque no tal cual como la esperábamos. El capítulo 53 comienza con Kero durmiendo y Spee sorprendido porque Sakura no está en la cama siendo solo las 6 de la mañana. Esta parte inicial es muy graciosa y tiene un momento cumbre cuando Kero y Spee encuentran a Sakura haciendo el almuerzo para su cita con Shaoran. Kero logra hacer sonrojar a Sakura y eso me gustó mucho mucho aunque esta parte inicial haya sido bastante larga. Mientras tanto, Akiho está lista para salir, se puso un vestido lindo y hasta se hizo una trencita para lucir más femenina, se arma de valor y luego prácticamente le informa a Kaito que van a salir. Él no pone peros, pero ¿a dónde se dirigen? Luego tenemos por fin el momento Sakushao más esperado de los últimos capítulos. Sakura y Shaoran regresan al jardín botánico al igual que su cita anterior, pero esta vez esperan pasarla mucho mejor y recordemos que la última vez su cita fue interrumpida por una carta. Sin embargo, estos momentos lindos de Shaoran cargando la cesta de comida para Sakura se ven nuevamente pausados por, sí amigos, Akiho y Yuna de Kaito. Resulta que la niña también llevó de paseo a Kaito al jardín botánico. Si bien Sakura y Shaoran y luego Akiho y Kaito siguieron caminos separados, ellos nos cuenta que se encontraron en muchas oportunidades. Mientras tanto, Momo con su identidad original está súper relajada en el sillón viendo todo lo que ocurre en ese lugar. Con su vino al lado, es testigo de esta curiosa coincidencia y primero pensaba que era Kaito quien intervino, pero luego recordó que fue Akiho quien decidió dónde iban a ir. Ya saben, las coincidencias no existen, sólo lo inevitable y recordamos esto cada capítulo prácticamente. Es aquí cuando Momo advierte a Kaito que no haga nada raro y que se concentre en hacer que Akiho pase un bonito día. No conocemos si Kaito escuchó esta amenaza o no, pero ya sabíamos que podían comunicarse de muchas maneras. Otra cosa curiosa es que los vestidos y hasta los peinados de Sakura y Akiho lucen muy, muy parecidos. Las trenzas están en el lado contrario y al final, luego de encontrarse tanto por la pileta y otros lugares, los cuatro deciden comer juntos. Lo trágico y divertido a la vez por acá es que Shaoran está con una sonrisa de oreja a oreja cuando realmente no quiere sonreír y obviamente este es un truco de Kaito. Shaoran no puede decir nada y Kaito también imita su falsa sonrisa mientras las chicas observan desde lejos. Después tenemos una escena divertida nuevamente entre los guardianes. Nakuro también quiere salir de parejitas aunque claramente estaría sobrando porque Yukito es de Touya. Al final descubrimos que Touya está ausente porque está trabajando en el jardín botánico y aquí ocurre lo que ya imaginábamos a pesar de que ese lugar es gigante. Touya aparece por allí y Akiho lo reconoce de inmediato. Entonces Sakura pone una cara de incomodidad y se pregunta qué es lo que siente. Pero qué es lo que siente Sakura es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Acaso será una carta o Touya que le hizo sentirse algo diferente? Esto lo descubriremos en el capítulo 54 que se publicará el primero de junio. Tenemos mucho de qué hablar. Algunos podrían pensar que este capítulo quizás no aporta tanto y tenemos nuevamente momentos a medias pero creo que podríamos destacar algunas cosas. Lo primero es que tengo dudas sobre la traducción. Tanto en español como en inglés nos dejan entender que Kero y Spino están 100% seguros por qué Sakura no está en el cuarto pero yo me pregunto es que acaso no sintieron su presencia en la cocina. Sea que Kero sepa o no que la cita de Sakura era ese sábado debería de inmediato sentir la presencia de su ama que no está más que debajo de las escaleras allí en la cocina. Eso me da alguito de miedo porque él es su guardián debería tener esa conexión al menos. Pero bueno pasemos al siguiente punto. Como se han dado cuenta Sakura y Akiho se parecen cada vez más. No sólo tienen las mismas ideas sino que hasta lucen parecido. El peinado similar y el vestido elegido muy parecido también son formas evidentes de lo que ya ocurre pero nuevamente podríamos pensar que es Akiho la que se está pareciendo a Sakura porque Sakura se ha hecho peinados anteriormente infinitas veces y es a Akiho a la que vemos que ha variado ese hábito de lucir sus rulitos como siempre. Entonces esa conexión entre Sakura y Akiho parece inevitable pero la pregunta es ¿hasta qué nivel podrían llegar a tener? ¿Acaso Sakura podría llegar a descubrir la verdad sobre el pasado de Akiho por sí sola? Se dará cuenta de esa conexión que va mucho más allá de apellidos parecidos. Sé que ambas son conscientes de que se parecen pero no a tal nivel que involucren sus almas y esto nuevamente nos lleva a las teorías sobre Akiho y tengo varios vídeos sobre eso así que se los recomendaré por aquí en los comentarios y también en la descripción. Luego tenemos a Shaoran que pasa por este momento medio cómico a decir verdad y no puede dejar de sonreír cuando Kaito está cerca, no puede decir nada tampoco y la verdad eso me da un poco de rabia porque Shaoran ha entrenado muy duro y aún así no puede evitar la técnica de Kaito. Me pregunto entonces si Shaoran podría usar una carta como escudo por ejemplo para ver si con ello ya no le afecta el poder de Kaito y obviamente quiero saber si Shaoran puede sentir quizá la carta espejo y de esta forma descubrir que es Kaito quien la robó. No sabemos si este mago podría usarla pero nos quedamos un poco asustados porque el nombre de Shaoran no aparecía debajo de la carta cuando Kaito la mostró. Dos cositas más antes de acabar esta vez tenemos a Lonichan que hace mucho extrañábamos el poder de Touya sigue siendo un misterio y todavía no sabemos si se ha dado cuenta del pacto que hizo Yukito de hecho hace tiempo no los vemos juntos porque Touya sigue trabajando tanto es acaso que sabía que su hermana estaría allí en ese lugar en el jardín botánico acaso quería encontrarse con Yuna de Kaito y ha detectado ese poder previamente cuál es el poder de Touya esa es la gran pregunta que tenemos Yuna de Kaito sabe que el hermano de Sakura no es cualquier persona pero también ha dejado que todos se encuentren en el mismo espacio y la verdad es que me muero de ganas por saber si Touya puede sentir que espejo fue robada por Kaito y por primera vez también les confieso me da más curiosidad la reacción de Touya frente a Kaito que el reencuentro con Shaoran que siempre ha sido un momento memorable en Carcaptor Sakura de verdad de verdad que me da muchas ganas de saber si Touya podría hacerle frente a Kaito con su nuevo poder otro punto que no quiero perder de vista es el final una posibilidad es que Sakura haya sentido una carta y que quizás veamos una carta con apariencia de Touya próximamente o quizá que esa reacción puede estar relacionada con el poder de Touya una idea más loca es que Sakura quizás pueda estar sintiendo la presencia de espejo en ese caso podría tener algo de sentido tener a Touya de nuevo en el siguiente capítulo la última vez que lo vimos fue justamente en una situación así parecida donde espejo estaba presente y ya otra idea más loca que la anterior es que esta reacción esté relacionada a un recuerdo entonces podría quizás Sakura recuperar una memoria que perdió por culpa de Kaito cual creen que sea en ese caso déjenlo en los comentarios finalmente antes de que se me olvide hemos descubierto otro poder de Momo y aún no sabemos si usa el libro para eso o si solo puede espiar a cualquier persona usando esa técnica esto me hizo recordar de hecho un poco a Holic y a Yuko además extrañé muchísimo a Tomoyo y su modo espía así que aquí por lo menos Momo la está reemplazando ahora sí regresemos a la idea inicial de la portada no soy la única que notó los ojitos de la suegrita no sólo son diferentes a lo que vimos anteriormente sino que nos hacen recordar a Kaito Kaito no sabe 100% sobre su pasado o quiénes son sus padres así que se imaginan lo loco que sería que tuviera descendencia también de Chloe si fuera pariente de Shaoran ya sería una locura por completo pero qué piensan de esa teoría recuerden dejarlo en los comentarios antes de despedirme les quería mencionar que este capítulo 53 del manga se publica el primero de mayo en la revista Nakayoshi de Kodansha y ya les había avisado por un vídeo de noticias que en esta edición nos traen dos regalitos hermosos el primero es un cuadernito hermosísimo como pueden ver y el segundo es una carta clear y clear de verdad que tiene el nombre smile con un diseño de sakura además tenemos muy buenas noticias porque se ha estrenado nuevo logo del aniversario 25 de sakura así que próximamente seguro vamos a ver los diseños seguro también tendremos nuevos productos pero lo más interesante es que se va a lanzar un especial vídeo cómic que sería básicamente imágenes basadas en el manga o quizás ilustraciones nuevas que cuenten una historia y probablemente se escuchen las voces originales del anime y si bien todavía no tenemos segunda temporada esto podría calmar un poquito nuestras ansias todos los detalles no han sido revelados todavía así que esperen un próximo vídeo y de hecho les debo otro vídeo más porque también fue un boom conocer el lanzamiento de sailor moon eternal en netflix con doblaje latino y con las voces originales de la serie la verdad es que me muero de ganas de contarle varias cosillas sobre eso pero mientras tanto terminamos el vídeo de hoy es hora de leerlos así que dejen sus comentarios por aquí abajito y muchísimas gracias nuevamente por llegar hasta aquí nos vemos la próxima semana